¿En qué se basa la fiesta de la labranza? La fiesta de la labranza es el homenaje a todo el labor previo que tiene el agricultor en cuanto a la plantación de diversos tipos de frutales, etc. Sería reconocer todo ese trabajo previo que hay en Vendimia. Vendimia reconoce la cosecha. Nosotros buscamos reconocer la poda, el riego, el hacer los sucos en la tierra, que es toda esa labor que realiza el agricultor previo a la cosecha. Fuiste el creador de esta gran fiesta. ¿Cómo nació esta idea tan ingeniosa? Surge posterior a la fiesta de la Vendimia Infantil. La fiesta de la Vendimia Infantil venía creciendo y para despegarla un poco de lo que es Vendimia optamos por darle una impronta propia, hacer lo que sería hoy en día la fiesta de la labranza, buscando que San Rafael tenga una fiesta propia y característica que pueda hacerse de una fiesta de tamaquitos. Y esto que empezó como algo pequeño, ahora va a pasar a ser algo grande. Quizás la fiesta de la labranza pase a ser provincial también. Exactamente. Hace un mes y medio aproximadamente, se dio media sanción al proyecto de ley que fue la autora María José Sanz, que busca instaurar a la fiesta dentro del calendario provincial y dentro del calendario turístico y cultural. Ahora esperamos que los senadores interpellen, los senadores del sur, más que nada para que el proyecto tenga sanción definitiva. Espero que tengan suerte entonces, Lucas. Gracias. Muchísimas gracias.